Sin ley no se vive, sin ley no se vive, la censura no es cultura, sin dimisión, sin dimisión, sin dimisión, sin dimisión, en la red, libertad, 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 libertad. Sin democracia, sin democracia, sin libertad, 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 libert transnacional, coordinadora verde también, y organizaciones ciudadanas, responsabilidad social ciudadana, libertad 2.0 y plataforma no a la ley sin ver. También damos la bienvenida aquí los presentes de Anonymous y el presidente de los que están aquí con nosotros. Internet no perdona. Bueno, yo tampoco tenía nada preparado. Muchas gracias por venir aquí en el desplazador de Valencia. Nosotros nada, estamos recogiendo firmas, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Llevamos recogiendo firmas desde antes de que se aprobara la ley SINDE y ahora pues vamos a seguir, nos lo vamos a rendir y creo que todos estamos aquí para continuar. No por aprobar esta ley vamos a caer rendidos como ellos pretenden. Y nada, vamos a continuar. Gracias a todos por venir y a ver si todos juntos podemos contraer esta ley que nos roba los derechos. Contra el SINDE, el pueblo no se rinde. Contra el SINDE, el pueblo no se rinde. Medina, perdón. También para los creadores, para los artistas, yo soy actor, me gusta que se respeten mis derechos como creador, pero es necesario establecer un nuevo marco para regular esos derechos. Es necesario hacer compatibles los derechos digitales que tenemos como ciudadanos con los derechos inmigrados.